Muy buenos días a todos, bienvenidos a SportsCenter AM. ¿Qué noche tenemos hoy por la pantalla de esta? Igual que River, estudiante llegó retrasado por cuestiones climáticas, recién a las 20 horas partió del vuelo de Aeroparque, trajo todo lo que tiene Eduardo Domínguez, los 28 jugadores, incluso a Pablo Piatti, quien padece un desgarro, que tenía dos semanas de recuperación, pidió estar, y hoy está en Córdoba, en la previa de lo que va a ser esta gran final para estudiantes. 11.30, en unos minutos nomás, arranca una activación, a las 13 tienen el almuerzo, van a descansar posteriormente, y a las 19 van a partir rumbo al Mario Alberto Kempes. Ero Mancuso vuelve a la titularidad, y la duda pasa por quién va a acompañar a Correa, si va a ser Guido Carrillo, si va a ser Méndez, o si va a ser el colombiano Edwin C3. Muy bien chicos, nos vamos. Y ahora con C3, ahí es donde pierde un poco de protagonismo Herrera, que viene siendo titular, y lo empieza a ganar Bocelli. Entonces, ahí está una duda. Armani en el arco, esa duda, Bocelli o Herrera, González Pires, Pablo Díaz Enzo Díaz, Aliendro en la mitad de la cancha, junto con Villagra, Nacho y Barco, y adelante, yo creo que va a ser Solari y Borja finalmente, y quedará relegado para una posible alternativa de ingreso, Facundo Colidio. ¿Había jugado Echeverry el último partido, Marce, con Independencia? A mí me gusta Solari, a mí me gusta. A ver, los tres, que jugó de local, si mal no recuerdo. ¿Por dentro? No, jugó, ¿te acordás que? Y ahí bajó la intensidad del partido, le bajó un poco el ritmo, porque sabía que el partido lo terminaba. Mancuso, los dos centrales con mucha altura, Federico Fernández y Saíde Romero, por el sector izquierdo va a jugar Eric Mesa en la mitad de la cancha, mucha experiencia. El Principito Sosa, Azcacíbar, Enzo Pérez y también Facundo Altamirano. El referente de área va a ser Correa. Y acá la duda, ¿qué va a querer Eduardo Domínguez? Si va a apostar a la altura de Guido Carrillo, si va a apostar a la potencia y hasta ahora el máximo goleador, Mauro Méndez, o a la explosividad y a la potencia de, bueno, justamente Edwin C3. El colombiano que con buenas actuaciones va ganando su lugar. Para mí, va a jugar el colombiano. El colombiano en los segundos tiempos, los quiero decir ahora. No, seguro. Lo que pasa es que tiene muchos jugadores de mucha jerarquía arriba. En la planificación imagino que el técnico tiene en cuenta eso. Sí, igualmente cualquiera de los que juegue son todos de ataque. Son características diferentes y hay que ver qué es lo que quiere de Michelis en este caso, qué ve del rival, ¿no? Si no marcarles referencias, porque Solari te marca referencias. Si juega sobre la derecha, ya va a tener la marca de alguien, porque fija marca con él. Si se va hacia adentro, puede generar otro tipo de preocupación. ¿Y cómo hace goles estudiantes? Está bueno repasarlo. Sí, a mí me gusta mucho estudiante. ¿Me los querés dar para ir charlándolo entre todos? Sumámelo a López López también. Bueno. Porque claro, River más allá de atacar... Estudiantes. Tiene variantes. Muy interesantes. Estar atentos, ¿no? Pero el recurso de patear de media distancia... Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta, porque muchas veces dejás, dejás. Bueno, River lo sufrió con talleres. Lo sufrió el segundo tiempo con talleres, le pateó mucho afuera del área. Mucho. Ya voy a volver con Juan, con Javi. ¿Veremos quién lo toma ahora? La estadística, me dijiste en 10 fechas, 7 técnicos. 7 técnicos. 7 entrenadores. Altísimo. Muchachos, voy a hacer un pecadito distinto. Vamos. Sí, porque la verdad es que me tiran datas de sus equipos. Lo siento, como que no mueven mucho, que están dispersos. Dicen, hoy tenemos otros dos partidos por Star Plus muy importantes. Así que, que se proponen, los voy a hacer jugar. A ellos les gusta jugar. Pecadito, diferente. Me gusta suceder que estaba la Supercopa, la final. Hablé con Leo Poncio, que es el que siempre habla, hablamos casi todos los días. Y, bueno, me vine con el nene más chico, con mi hijo, y con unos amigos a ver el partido. River, obviamente, me invitó también, así que les agradezco. Y, nada, a ver el partido y mañana volver para Buenos Aires. Andrés, contanos un poco más qué es de tu vida a nivel laboral. ¿Cómo estás? Bien, estuve en Cruzeiro el año pasado. Estuvimos todo el año ahí luchando ahí después de que Cruzeiro subió de la B. El primer año en la A fue difícil y complicado, pero estuvimos ahí. Estuve trabajando como coordinador de la categoría sub-20, que sería la tercera acá en Argentina. Y del primer equipo, la verdad que muy bien, coordinando las dos categorías. En esa relación y en ese nexo entre la dirigencia, el técnico y los jugadores. La verdad que, por ser mi primer trabajo, mi primera experiencia, me fui contento. Pero, bueno, estuve solo, estuve sin la familia. Así que hoy se me hace muy difícil estar lejos de la familia después de tantos años de haber jugado. Desde 22 años, yendo para todos lados. Dije, no voy a hacer nada, voy a parar. Pasaron ocho meses y ya, viste, salí de nuevo. Y, bueno, no podemos parar, viste. Acostumbrado a viajar y a hacer cosas. Es difícil estar lejos del fútbol. Pero, bueno, este año en Porto Alegre, viviendo ahí y haciendo algunas cosas, pero cerca de la familia. Andrés, tu idea cuál es, quedarte en ese rubio. Atención, Marcelo Espina, porque Diego Monroy tiene información. Claro, usted vaya recabando todo, porque hoy por estar flash, además de 300 mil, ¿hasta cuándo tiene contrato? Demia, lo necesita inmediatamente. Ojalá lo de Weygan, si no va a ser tenido en cuenta por Martínez, se pueda destrabar. Gana Boca, gana el futbolista porque juega y gana Boca porque le ingresa un dinero. Hay una posibilidad. Estando libre dentro de tan poco tiempo, raro. No, no me lo imagino, porque evidentemente ya hay un conflicto. Diego, justamente Mariano Gloss es quien viene a continuación. Así es, con F12. Gracias, hasta mañana. Chau, chau.